Buenos días a todos y a todas, primero agradezco vuestra asistencia a esta rueda de prensa por la nueva actividad que proponemos para este año, el casco antiguo suena. Como ya sabéis, el Consejo de la Juventus Convertal de Calahorra, lo que estamos haciendo con esta rueda de prensa es presentar la primera edición de este festival y un hito en las calles del casco antiguo, en la ciudad, y que nace con la ilusión de los jóvenes calagurritanos de volver a llenar sus calles y plazas. Tras la buena acogida de la primera edición de la Runa con Arte Joven, en la que se mostraron distintas obras murales, pintura y otras obras oquímeras con el casco antiguo, se pretende dar un paso más allá y crear para la mente un proyecto que englobe otras disciplinas artísticas. Como ya sabéis, este viernes inauguramos la segunda edición de una Runa con Arte Joven y Carolina, que es la responsable de este proyecto, os va a informar un poquito más de mi casco antiguo suena. Bueno, pues muchas gracias por asistir a la rueda de prensa y os voy a contar un poquito más sobre este evento de la zona de mucha ilusión presentada. Pues aprovechando un poco la Ronda con Arte, los días 5 y 6 de octubre vamos a hacer un festival en el Rasillo de San Francisco, en el casco antiguo, en el que vamos a juntar con una serie de conciertos, vamos a tener una sección gastronómica también, sesiones de DJs y actividades infantiles. Queremos llenar un poquito de vida toda esa zona del casco antiguo y llevar sobre todo gente joven y que vayan descubriendo las plazas y lugares emblemáticos que tenemos en nuestro casco antiguo. Y además hacer eventos y actividades para toda esta sección de público. Como bien he dicho, el Rasillo de San Francisco va a ser el punto de enclave protagonista de este festival, en el que vamos a contar con los grupos Bohème de Calahorra, Las gafas de Mike y con X de Banjo. Los estilos este año van un poco por el Pop Rock, al final es un estilo que puede llegar a más gente, no solo de aquí, sino también de fuera. Y unido a esas tres conciertos vamos a tener a los DJs IPU, Daniel Toral y Manuel Negrano y las Isandey. Además de este escenario en el Rasillo de San Francisco vamos a juntar con otro en la parte nueva para animar a toda la gente de la ciudad a descubrir de nuevos géneros que va a ser ese escenario en el cafetín. En él vamos a tener una sesión de Bermud el sábado por la mañana, luego un paso a detallar más extendido el programa y luego el domingo por la tarde también en el tapio. Pero bueno, no me enrollo un poco más, vamos a ver un vídeo promocional donde vemos todas las actividades que tenemos y luego seguimos explicando. ¡Gracias! 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 que pueda en esta primera edición y en ediciones siguientes que estoy convencida que va a seguir adelante. Y nada más, paso el micrófono a mi compañero. Muchas gracias Flor, muchas gracias al Consejo de la Juventud y Comarcal de Calahorra. Pues la verdad que estoy emocionado, tenía hasta los ojos un poco llorosos, no da igual decirlo. Por fin no vamos a estar en el vagón de cola de la Rioja y de la zona, porque teníamos a toda la juventud que tenía que coger coches para desplazarse a conciertos fuera de aquí, fuera de la ciudad. Por fin vamos a tener unos grupos fantásticos, encima enclavados, como ha dicho tú Olivia, habéis dicho vosotras en pleno casco antiguo, en el raso de San Francisco, que es un enclave precioso, fantástico y encima unirle gastronomía, actividades infantiles, bermú, en otra zona también de la ciudad, a la que vas uniendo con el casco antiguo para que la gente vaya subiendo, se va encaminando hacia arriba. Me parece una cosa fantástica, ¿no? Y que sea además el principio de algo que se vaya a hacer en ediciones siguientes más grande, ¿no? Más amplio, que vaya creciendo poco a poco y además juntándolo con la edición de la Ronda por Arte Joven, que como bien han dicho empieza este próximo viernes la inauguración en la Plaza del Raso. Y no quiero decir nada más porque como ya han explicado ya todo el programa, que son las que realmente han estado diciendo todo, pero la verdad que estamos desde las concejalías que nos incumbe, ¿no? esto, pues emocionados. La verdad que es que da gusto, ¿no? Que por fin la gente se vaya a quedar aquí, en la ciudad. Además un fin de semana bueno, ¿no? Porque este Busterio San Mateos lo que viene son fiestas de Arnedo y justo al fin de semana siguiente son fiestas del Pilar y Zaragoza. No es un fin de semana que se quede un poco ahí y para que la gente pueda desplacerse también a Calahorra y ir acogiendo a gente joven, que es lo que necesita esta ciudad. Y el casco antiguo, como bien ha dicho Flor, que no está muerto, que la gente piensa que está muerto, está dormido. Y hay que darle vida y que suene para que lo oigamos todos. Pues muchas gracias a todos. No sé si tenéis alguna pregunta. Pues gratuita todo, ¿no? Habéis dicho eso, sí, todos los conciertos y todo, pero ahora son gratuitos. Sí, son gratuitos. Lo que queremos es ofertar una serie de música y eventos gratuitos para que la gente se acerque al lugar. Pero sí, todo va a ser gratuito. ¿Tenéis un cálculo aproximado del presupuesto? Lo digo porque, bueno, pues esto implica equipos de sonido, implica pagar conciertos, etc. Sí, pues estimamos unos 3.000 euros. Puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo, pero más o menos jornalos así. ¿Y va a salir de...? Pues va a salir del Ayuntamiento de Calahorra, del Instituto Rujano de la Juventud, del restaurante del albergue, de Bar Las Vegas, de Logística Azquerro, Ramón Óptica, Bar Viñas, Audio Lorenzo, Bar Cafetín, Centro Comercial Arca, Productos Técnicos del Orrio, The New Ads, Joyería Miguel Hercel, Electromantenimiento, Librería Caprichos, Pepe Chuletón y Tope Moda. Y de agradecerles porque sin ellos eso no hubiera sido ni imaginable. O sea, que patrocinadores en un rato. Sí. Y muchas gracias, la verdad. Sí, sí. Porque desde el primer minuto que pudimos aumentarles el proyecto se han involucrado y la verdad es que sin ellos, es verdad, no hubiera salido adelante el proyecto. Muy guay. Gracias. ¿Una pregunta más? Nada, que suene la música. El 5 y el 6, os esperamos ahí. Muy bien. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.